Oh, ahí viene. Sí, se ve bonito. Se ve perro, ¿eh? Disculpa, no se puede hacer videos. ¿No se puede? No se puede. Fotos es que puedes, pero videos no, ¿vale? Ok. ¿Qué onda, banda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a otro nuevo video, carnales. El día de hoy traemos un video muy especial que creo que es una tradición en el canal en cada viaje que hago a Madrid. Y estamos nada más y nada menos, carnales, que en el Estadio Santiago Bernabéu, el Estadio del Super Real Madrid. Les digo que cada vez que he venido a Madrid me ha tocado visitar ese estadio, ya sea en partido o ya sea en el tour. En esta ocasión quise hacer el tour, carnales, porque como se pueden dar cuenta y como muchos de ustedes seguramente saben, están las remodelaciones del Santiago Bernabéu. De hecho, no se alcancen a ver, pero justamente en los andamios ahí arriba hay gente trabajando. De hecho, las grúas están funcionando, están trabajando en estos momentos en la remodelación del estadio. Lo único que espero es que sí haya tour ahorita, que según lo que hay en internet, sí hay tour. Pero vean cómo está todo esto, carnales. Hay andamios por todos lados, todos rodeados de andamios. Esa estructura que pusieron está enorme y neta se ve muy, muy diferente. Ya quiero ver, la verdad, cuando lo terminen porque va a estar impresionante esto. Pero bueno, carnales, vamos a comprar el boleto para poder entrar al tour. Ahorita creo que las taquillas exactamente del estadio no están funcionando, pero vi que la taquilla está aquí a la vuelta. Y miren, justamente en esta parte de aquí es donde están vendiendo los boletos. El de adulto está en 15 euros al parecer. Ya tenemos nuestro boleto para entrar. El costo de la entrada es de 18 euros. Si lo compran en internet es de 15 euros. La mejor opción es comprarlo en línea. Yo no lo pude comprar en línea porque no traigo mi SIM card en el teléfono. Y para hacer una compra me pide el banco de autorización y me mandaron un código a mi número de celular. Entonces ahorita no traigo mi SIM card y eso me costó 3 euros más. Ahora en este momento vamos a buscar la Torre C para poder entrar al tour del estadio. Desde ya les tengo una mala noticia y esto la verdad es que no me gustó mucho. Y es que por motivo de las obras que hay en estos momentos, de la remodelación que hay ahorita, el tour únicamente incluye lo que es el museo, incluye la vista panorámica desde las gradas y todo eso. Pero por ahora no se puede bajar a la cancha ni tampoco se puede entrar a los vestidores. Yo creo que es uno de los beneficios más grandes de hacer el tour, que pueden entrar a los vestidores, puedes entrar a la cancha, pisar el césped, sentarte en la banca. Digo, son cosas que ya hemos hecho antes, pero dije, bueno, creo que vale la pena entrar. Vamos a ver cómo va todo, vamos a ver cómo va quedando, cómo se va viendo tan bonito. Pero sí salgo a considerar que en este boleto, o sea, bueno, el boleto de compras ahorita, no se puede acceder ni a la cancha, al césped, no se puede acceder a las bancas, ni tampoco a los vestidores. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Pero bueno, carnales, vamos a buscar la Torre C para poder entrar. El tour dura ahorita más o menos unos 30, 40 minutos, fue lo que me dijeron. Y como siempre termina en lo que es la tienda de Santiago Bernabéu. Pero bueno, carnales, vamos a buscar la puerta, vamos a entrar y vamos a ver qué tal está quedando el Santiago Bernabéu. Bueno, aquí un aviso, banda, que dice, señores visitantes, les informamos que el recorrido del tour transcurre por numerosos tramos de escaleras. Quién sabe si no están funcionando las escaleras eléctricas, pero ahorita lo vamos a averiguar también. Y ya estamos aquí en la fila, miren, listos para entrar, que todo está en obras, ¿eh? O sea, todo hasta la parte de aquí para entrar a las filas, andamios por todos lados, redes como de protección por todos lados. Están haciendo un gran, gran trabajo aquí. Y ahí adelante es donde te revisan los boletos para poder entrar, que creo que vamos a entrar por esta torre, justamente la Torre C. Comenzamos con el tour, banda, y ahora sí, vamos a ver dónde nos lleva esto. Que, por lo visto, hay que subir muchas escaleras, que bueno, que son eléctricas, ¿eh? No, miren, aquí es donde comienza el tour, tour Bernabéu, y vamos a entrar. Antes se comenzaba en el último piso, y tenías una vista espectacular desde ahí, ahorita vamos a ver qué nos muestran. Que bueno, miren, comenzando tenemos obra del estadio en cifras. La longitud del Eurotúnel, el agua de la estanca del Retiro de Madrid, 180 aviones, 0,380, a la madre. Ok, es en materiales, ¿no? Riotes, hormigón, y acero estructural. Vamos para acá, continuar con el tour. Ahí nos dice que tenemos... Oh, miren, vamos a entrar a baños nada más. Bueno, carnales, miren, aquí tenemos la vista panorámica del Bernabéu. Digo que antes podías acceder, digo, no sé si en esta torre, pero accedías como hasta por ahí arriba. O sea, tienes una vista panorámica mucho mejor. Ahorita, por obras y todo, pues, la vista que se puede obtener. Que bueno, no es una mal vista, ¿eh? O sea, la verdad es que se ve muy chido. Se ve muy impresionante. Sobre todo esa parte de la estructura que están haciendo ahí, se ve muy bonito. Lo que sí les digo es que hay como mucha gente amontonada aquí, ¿verdad? Hay mucha, mucha gente. Algo que se puede ver, banda interesante, es toda la zona de remodelaciones que está acá. Se pone a cuenta que está como una rampa ahí para que entren aplanadoras, camiones y todo. Y a lo que he visto en los partidos, es como que toda esa zona de aquí es zona de allá. La tapan como con una lona enorme para que no se vea. Pero aquí pueden ver, así en crudo, cómo están las obras ahorita. Déjenme ver si puedo bajar un poco más. Y bueno, hasta aquí es todo lo que se puede bajar. Otra cosa que les voy a comentar, está sucio, ¿eh? Neta, está muy sucio ahorita todo. Y es obvio por todas las obras que se están haciendo. Y justo en ese momento está dando como mantenimiento a las canchas. Como con esta luz artificial. Sí, está quedando muy, muy chido, banda. Está quedando muy, muy bonito el estadio, la verdad. Y les digo, diferencia del tour de antes al de ahorita que está como provisional. Es que podías estar como en las gradas de arriba. Es donde comenzabas el tour, hasta arriba. Y de ahí llevas bajando. Pasabas por todo lo que es el museo. Pasabas por los vestidores. Pasabas a la cancha. Y luego salías. Pasabas por la sala de prensa. Eso también creo que ya no se puede pasar ahorita. Al menos les digo, por las obras. Y de ahí terminabas en la tienda de Santiago Bernabéu. Entonces vamos a continuar el tour, carnales. A ver qué nos muestran ahora. Y vamos a pasar seguramente por el museo. Ese sí está incluido todavía en el tour. Pero aquí pueden tener una perspectiva de las obras. Y de todo lo que se está haciendo en estos momentos. En el Santiago Bernabéu, carnales. Y, híjole, hasta así se ve bonito. Hasta haciendo obras se ve muy bonito ese estadio. A mí ya me ha tocado venir a un juego aquí. Y justamente estaba en esa zona. Sí creo que era la zona de allá. Estaba en la segunda fila, barco. O sea, estaba casi casi a nivel de cancha. Que por cierto, hay un video en el canal de eso. Si lo quieren checar, está aquí arriba en las tarjetas. Y se los dejo para que ustedes puedan ir a verlo. Que es un video, la verdad, muy, muy emocionante. Tan solo imagínense que me tocó ver un 6-0. Pero bueno, vamos a continuar con el tour, carnales. Y a ver qué más nos encontramos en el Santiago Bernabéu. En remodelación. Y ahora entramos directamente a lo que es la zona del museo. Aquí tenemos la evolución del escudo del Real Madrid. Fíjense, desde 2001 que no se cambia. 2001 y sigue siendo el mismo. Esto significa que es un muy, muy buen escudo. Acá tenemos algunos trofeos muy, muy extraños. Están muy raros. Vean ese. Este parece Harry Potter, cáliz de fuego o algo así. Está muy impresionante. Y esta casita está rara. Voy a parar aquí porque hay veros interesantes. Miren, hay algunos de Cristiano Ronaldo ahí. Es una muy buena sección esta. Sí, ahí son muy chidas. Pero bueno, vamos a continuar. Algo que sí les quiero comentar es que hay bastante, bastante gente. O sea, hay mucha gente que no se puede ni siquiera caminar. Digo, también el día de hoy es sábado. Cabe destacar eso. Y bueno, todo lo que tenemos de este lado y de aquel lado son trofeos del equipo de básquetbol. Mucho tráfico aquí. Tienen aquí algunos campeonatos de liga. Miren, aquí hay un área VIP. Este ha hecho que dejaran entrar a los palcos, ¿no? Para ver cómo son. Y aquí tenemos un video que muestra, banda, cómo va a quedar el estadio. Después de la remodelación. Va a quedar muy bonito, ¿eh? Sí, se ve muy chido. Ahí es cómo estaba. Y eso es todo el cambio que se está haciendo. Se quedó toda la parte superior. Oh, esa justamente, esa parte de grada es la que están haciendo ahorita. Wow. Uy, quitaron dos torres. Bueno, remodelaron más bien dos torres. Para poner los soportes. No, así va a quedar impresionante, ¿eh? Definitivamente tenemos que venir cuando esté listo. O sea, cuando esté bien terminado tenemos que venir a hacer el tour. A ver si es cierto. Ahora bueno, voy a continuar a este lado. Otra foto. Aquí hay fotos por todos lados, ¿eh? Y te den como unos tickets para que las puedas... Yo por aquí creo que lo tengo. Me dieron uno. Aquí está, mira. Lo tengo que dar para que me den una foto. Obviamente te la cobran, ¿no? Y esta fila es para tomarte una foto y que te hagan un fotomontaje convence, ma. Hace una foto así como bien de compas. Como que te estás abrazando y todo. Creo que debería haber otra fila para la gente que no se quiere tomar la foto. Que en mi caso, pues nunca compro este tipo de fotos. Y la fila ya está siendo demasiado, demasiado larga, ¿vale? Pero por aquí tenemos que pasar sí o sí. Hay opción de editar esto. Hay la gente que quiere brincar la fila y es que está súper larguísimo para tomarse la foto. Y muchos seguramente no se la quieren tomar. Si no queremos la foto, tenemos que hacer la fila como quiera. Si no queremos la foto, tenemos que hacer la fila como quiera. Si no queremos la foto, entonces vosotros habéis esperado, ¿verdad? Pues ya está. Si no queréis, podéis seguir. ¿Me entendéis? Ok. Yo también no la quiero. Si no la quiero, pues yo voy a seguir. Ok, gracias. ¿No queréis la foto? No queréis la foto. Bueno, logramos pasar esa fila y todavía siguen muchas más de fotos. Oh, miren, eso está muy bonito, ¿eh? Es una maqueta. Para que lo disfruten los madrinistas de esta y de las nuevas generaciones. La verdad, estaba chido. Voy a continuar con el tour, a ver qué más nos encontramos acá abajo. Ah, lo que sí cabe destacar es que sí, hay muchas escaleras, pero casi todas son de bajada. Porque empiezas el tour básicamente de arriba hacia abajo. Entonces, te da igual a las escaleras, que no te preocupes porque nada más es bajarla. ¿Y qué creen, banda? Se acaba de acabar el tour. Eso fue todo. Únicamente en esa parte de allá nos calearon los tickets del tour y ya. Estamos en la tienda. Se acaba de terminar el tour. Hijo, esto fue muy, muy breve, ¿eh? Sí está muy, muy corto, como es regularmente el tour, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué encontramos en la tienda. Que les voy a decir un trato muy curioso. Todas mis jerseys que tengo del Madrid los he comprado aquí justamente en la tienda del estadio. Cada vez que vengo es una tradición que tengo de comprar un jersey y de venir al estadio. Que en un rato más les voy a dar mi veredicto de que si vale la pena o no. Por lo pronto vamos a dar una vuelta en la tienda y ver qué encontramos, ¿no? A ver qué se nos pega por aquí. Tal vez vienen unos audífonos Bluetooth de Madrid. Disculpa, no se pueden hacer vídeos. ¿No se puede? No se puede. Fotos sí que puedes, pero vídeos no, ¿vale? Ok. O sea, puedo tomar fotos con esa misma cámara sin problemas. Sí, sí, fotos. Lo que pasa es que yo no puedo grabar. Ok, está bien. Bueno, banda, como se dieron cuenta, no me dejaron grabar ya dentro de la tienda. Me acercó esta persona y me dijo que no, que no se podía grabar. Vamos a alejarnos un poco. No va a decir que también aquí me imagina decir que no se puede grabar. Y pues miren qué bonita vista exterior del estadio. Les digo una cosa, banda, no compré nada en la tienda, neta. No sé, como que me bajó mucho la actitud. Y les digo una cosa, banda, nunca en el tiempo que llevo viniendo al estadio, al tour y eso, nunca me habían dicho que no se puede grabar algo. O sea, siempre es como, la huevo, pues que es para turistas esta madre. O sea, es para que la gente venga y se toma fotos y grabe y se enamoren del equipo, básicamente. Pero no sé, esa actitud como que no me gustó mucho. Al final de cuentas, en cuanto me dijo que apagara la cámara y todo, pues la apagué. Y me salí. Ya, no me dieron ganas de comprar nada. Iba a comprar un jersey. Les dije que era como mi tradición cada vez que venía a comprarme el jersey de la temporada y todo. Pero no sé, como que me dio para abajo esa madre y ya no me dieron ganas de comprarlo. Otra cosa, también aquí no está nada barato. O sea, estaba en 155 euros el jersey. Si se podrían dar una idea, son alrededor de unos 3,400 pesos, algo así. 3,300 pesos, así es una feria. Pero no sé, como que después de eso ya me dieron a únicamente ganas de salirme y ya. Ahora, hablemos del tour, carnales. Hablemos del tour, ¿qué onda? ¿Conviene o no conviene? Sinceramente, en este momento no conviene. El tour está muy malo. Es un tour súper, súper corto, carnales. Que únicamente te pasan por la sala de trofeos. Y ves dos, tres cosas de cómo va a crear el estadio. Y es todo. O sea, no ves absolutamente nada más. Le quitaron bastante al recorrido. Lo aportaron muchísimo. Antes les digo que sí pudieras pasar por varias partes exclusivas y cosas que tú decías. Güey, sí vale la pena. O sea, me quiero poner una foto ahí. Si hay cosas interesantes. Estaba muy chido. Y ahorita es como muy amontonado todo. Los pasillos están súper cortitos. La gente se amontona. Te casi, casi obligan a tomarte las fotos para vendértelas después. Tienes una vista más limitada del espacio. Tienes una panorámica enorme. Y ahorita es como... Hay andamios, hay muchas cosas. Hay mucha gente amontonada en un solo lugar. No puedes tomarte fotos a gusto. No sé. Yo creo que ahorita, sinceramente, no vale la pena que vengan al tour del Bernabéu. Pero si ustedes ya andan por acá y nunca han hecho el tour, creo que a lo mejor podrían considerar hacerlo. Si ya han venido anteriormente y se han aventado el tour completo, no vale la pena ahorita que lo hagan. La verdad es que no van a ver nada de espectacular. Únicamente van a ver obras y gente trabajando. Pero sí, así fue mi visita de hoy en Santiago Bernabéu. El tour toma... Me dijeron que de 30 a 40 minutos es mucho menos. O sea, es más lo que haces en las filas y más lo que haces es esperando a que la gente se muda para poder avanzar. No sé. Al menos a mí, ahorita no me llevo un buen sabor de boca. Había gente muy molesta. O sea, había gente muy molesta en las filas. Incluso una señora que venía, que una persona dijo así como que, oye, sacó una foto, pero aquí la puedes sacar. Y dice, ya nos van a sacar más dinero. Así como que nos tienen que vender esta fuerza. O sea, como que la gente ya estaba molesta. Y es que sí lo entiendo porque al final de cuentas pagas por algo y todo el recorrido te intentan vender cosas. O sea, no te ofrecen cosas chidas, no te dan un recorrido chido e incluso te siguen vendiendo más y más cosas. Entonces, veía mucha gente molesta por eso. Pero bueno, carnales. Me interesa que se dejen en los comentarios a ver qué les pareció a ustedes. ¿Les gustó o no les gustó? Voy a ir a checar mis anteriores videos de Santiago Bernabéu para que vean el tour. Ahí les grabé bastante. Les he grabado dos veces el tour. Una vez un partido. Entonces, pueden ir a checarlos para que vean cómo es el tour y la diferencia de lo que vieron en este video. Yo por mi parte me despido. Gracias por haber estado por acá. Ojalá que les haya gustado este video. Y si les gustó, pues ya se la saben. Dejen sus like, suscríbanse a los canales nuevos. Dejen sus comentarios de qué tal les pareció a ustedes el tour. Si creen que conviene o no hacerlo en estos momentos. Y definitivamente vamos a regresar después. Cuando ya sea terminado, vamos a verlo. Y ojalá podamos venir a algún partido. Pero bueno, cuídense mucho, carnales. Gracias por acompañarme. Yo soy El Falta 90. Miren, en el Santiago Bernabéu. Y nos vemos en la próxima banda. Bye.